Las emisoras del Ejército Nacional cumplen una misión en todo el territorio colombiano, difundiendo mensajes e información de interés que vincula a toda la comunidad. Uno de mis propósitos, que se lo comenté a mi coronel y se lo prometí igualmente al alcalde, fue gestionar la adquisición de un transmisor y un excitador de mil vatios de potencia que tiene una cobertura de 300 kilómetros a la redonda. Con estos nuevos equipos se logrará dar un apoyo y respaldo a la población rural y urbana que escuchan la frecuencia FM 93.1. Estamos llegando a San Ignacio, Dormidonar, El Sireno, El Chuscal también nos amplifica, estamos en la Encarnación, estamos llegando a Pavón, Altamira, a San Carlos, al Morro. Su misión es muy importante dentro de la comunidad, ya que es el único medio por el cual se pueden enterar de los acontecimientos más importantes. En esos sectores donde antes no había cobertura, pues había fuerte presencia de enemigo y ya estamos llegando a estos sectores. Sé por fuentes que en estas partes ya hay estructuras que no se escuchan y para ellos también el saludo y la invitación para que retornen a la libertad.